Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo. Bueno, pues en esta última semana, mis dos últimos vídeos, que son el reto de la botella, se han viralizado y está llegando muchísima gente nueva al canal. Estamos ganando entre 300 y 800 subs al día, que es una burrada, y está llegando muchísima gente nueva al canal. De hecho, cuando suba este vídeo posiblemente seamos 5.000, lo que pasa es que lo he titulado 4.000 porque ya tenía hecha la miniatura, básicamente. No sé si se tratará de un boom definitivo que hará impulsar mi canal y a partir de aquí tendrá un crecimiento bastante elevado, o si será un boom temporal y básicamente en unos días ya volverá a toda la normalidad. Iremos viéndose la marcha y lo que surja, yo seguiré creando contenido audiovisual. Sinceramente este gran crecimiento como que asombra bastante, ¿no? Que de repente tantas personas te vean porque han sido como 2.000 en 6 días. Quiero aprovechar este gran boom, por eso voy a comprarme pues un trípode y un buen foco para tener una mejor calidad y quiero tener mejor contenido. Voy a tener bastantes challenges, retos y tags con amigos porque es lo más divertido al fin y al cabo. La verdad es que estoy muy contento de que por fin el canal despegue porque... Estoy muy contento de que el canal por fin despegue ya que hemos tenido un crecimiento muy lento y además estos últimos meses como que el canal estaba muy estancado. De hecho si miráis SocialBaid había días que perdía un suscriptor. Y después de todo este tiempo que he estado en YouTube que el canal despegue pues... alegra mucho, ¿no? Y espero que siga así. Poco a poco ya los 5.000 suscriptores como que empieza a ser algo en YouTube, algo ya bastante notable. Y poco a poco iremos llegando a los 10.000, que es mi meta. Mi meta para fin de año eran 5.000, lo veía prácticamente imposible, pero no me esperaba que pasase esto. Así que vamos a actualizar la meta de fin de año y... 7.500 sería una buena meta para fin de año, una meta que... es un poco difícil pero vamos a ver si llegamos. La verdad es que cuando empecé siempre te imaginas en la cabeza, ¿no? El plan tener 100.000 suscriptores y demás, pero nunca crees realmente que puedes llegar a crecer tanto. Yo no me esperaba llegar a esta cifra que estoy consiguiendo. Yo cuando creé el canal esperaba llegar a unos 100 suscriptores o así y ya lo veía bastante difícil. Nunca había tenido tantos suscriptores en un canal. Y ya no solo no es que no me imaginase esta cifra de suscriptores, sino todas las cosas que me han pasado a raíz de tener un canal en YouTube. Todos los amigos que he hecho en YouTube, como por ejemplo Suker, Joey, Dardemon y muchos más que podía decir, pero seguro que me dejaría alguno. También gente que he conocido, gente con la que sigo teniendo contacto o con la que ya no tengo contacto y dudo que tenga alguna vez más. O gente que va y viene. También he podido conocer a muchos suscriptores, no físicamente, sino por internet. Y la verdad es que han habido suscriptores, como por ejemplo Dardemon o Ana Pizarro, que han estado ahí desde el primer día. Y la verdad es que es algo muy bonito, ¿no? Que estén ahí tantos meses, incluso años, apoyándote. También suscriptores que llegaron a mitad del camino en el canal y que a día de hoy siguen estando. Como por ejemplo Sofía y Brian, que han estado ahí desde mayo del año pasado y siguen estando a día de hoy. Y otros suscriptores que en su diada fueron muy activos, estaban siempre ahí y que a día de hoy ya no están. Aún me sigo acordando de algunos nombres, como por ejemplo el nombre de Overload Player, Noelia Sánchez o Lisa creo que se llamaba, que estuvieron muy activos en el canal y a día de hoy ya no están. La verdad es que es un poco triste no tener ya contacto con esos suscriptores que se fueron. No por el hecho de perder una visita y un like, sino porque fue gente que estuvo muy activa ahí y como que les coges un poco de cariño, ¿no? Y que ya no estén ahí, pues es un poco triste, como digo. También gracias a esto de tener el canal he podido ir a eventos de videojuegos. Podría haber ido sin tener canal, lo que pasa es que no hubiese conocido amigos en otras ciudades, como por ejemplo Madrid, y no me hubiese animado a asistir a esos eventos, así que sin el canal de YouTube dudo mucho que hubiese asistido a eventos en Madrid. Este video ha sido un poco raro porque son como ideas que tengo en la cabeza, así un poco randoms. Y en verdad este video lo iba a grabar ayer como especial 3.000, lo que pasa es que me he levantado con más de 4.000 y he dicho ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? De hecho cuando suba este video posiblemente es que ya seamos 5.000, pero ya tengo la miniatura hecha, ya pone 4.000. Y el título será 4.000, aunque seamos 4.800 o así. 4.693. ¿En serio? Muchas gracias por este gran crecimiento que está teniendo el canal. Como veis he cambiado el fondo, la mayoría de mis vlogs van a ser por aquí por la calle, porque como he dicho me voy a comprar material y demás. Voy a traer a muchos amigos al canal porque puede quedar bastante divertido. Y quería comentaros sobre el reto de la botella que es lo que está impulsando mi canal, que como mucho vais a ver dos videos más de la botella en mi canal, no quiero abusar más. Antes de despedirme quería recomendaros el video de un amigo, que sinceramente es el típico canal que merece muchos más suscriptores de los que tiene. Y quiero aprovechar un poco este boom para darle, pues no sé, una ayudita. Es un video de amigo mucho Mario, un video que habla sobre los males de los adolescentes en general. Está muy bien plateado, muy bien editado y grabado, así que os lo dejaré por la descripción para que os paséis, que la verdad merece mucho la pena. Y nada, nos vamos a grabar el reto de la botella 3, que veréis en dos videos o algo así. Y nada, un video un poco corto, un poco raro, pero me apetecía expresar todo lo que siento. Que suena un poco que... Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Panada!